de las pensiones que tiene que darle a los trabajadores, aquellos que han trabajado la vida entera. A esas enfermeras que tienen 40 años en un hospital madrugando. A esas no las pensionan, pero este gobierno pensiona solidariamente, entiéndase, botellas disfrazadas a manganzones de partidos políticos para que apoyen al PRM. Así no, señor presidente. Hay que gobernar para la gente, para el sector trabajador. La desesperación de este PRM ha llevado a que por decreto se establezcan botellas. No son pensiones solidarias. Las pensiones solidarias son con los envejecientes, con los que tienen la vida entera trabajando, sirviéndole al país, que hoy están en una situación de salud, de calamidad, que no les permite mantenerse. En el día de ayer, el presidente de la República, en su desesperación porque sabe que se va, estableció cientos de botellas, entiéndase, de botellas, de gente que era del PLD para que apoyara al PRM. Pero no importa las botellas que pongan, como quiera, este gobierno malo, este PRM es para afuera que va. Es para afuera que va.